Bienvenidos a este nuevo video, en el día de hoy vamos a hablar de algo que pasó recientemente justo aquí en Colombia Hace algunos días, estamos ya iniciando el mes de julio, felicidades a todos por sobrevivir en un país como Colombia Pero bueno, ese de nuevo es el tema, les vengo a hablar como dice el título del gran problema de Bancolombia Y aquí ya les voy a explicar por qué, pero antes de empezar he cambiado todo mi discurso de inicio amigos Síganme en Instagram, síganme en TikTok que está en la descripción del video Porque voy a empezar a subir tips, trucos y cosas que no subo aquí en YouTube Acerca de cómo subir el cupo, de los mejores créditos, de cómo invertir Pero van a ser videos muy chiquitos, de un minuto, dos minutos, que no subo aquí directamente en YouTube Porque no creo que valga mucho la pena Así que por allá los espero, recuerden Instagram, TikTok, allá va a estar en la descripción de este video Ustedes dirán, Checho, ¿por qué ese título? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno, si me siguen desde hace algún tiempo sabrán que yo generalmente, digo unas cosas malas de Bancolombia No le hallo muchas cosas buenas, lo único es algo que les voy a decir más adelante Pero no es que yo sea hater o que odie a este banco como tal o nada por el estilo O que otros bancos me estén pagando porque mucha gente pensará eso ¿Cómo hablas más de Bancolombia para que nos vayamos hacia otros bancos? No, realmente yo lo único que defiendo y este video directamente es una crítica Y es una solicitud de alguna solución por parte de Bancolombia Y de Neki, digamos Neki ya no hace parte de Bancolombia Pero para todas esas personas que, Dios mío, mes a mes se está repitiendo lo mismo Y siento que los colombianos no deberíamos, digamos, soportar esto Y les voy a explicar qué sucedió Bueno, primero que nada, esto sucedió el día primero de julio Sé que sucedió en varios bancos antes de que me digan Pero resulta que algunas personas estaban haciendo transacciones Digamos, ustedes estaban en un restaurante, estaban pagando servicios Estaban enviando una transferencia a alguna persona Y les aparecía como que la transacción había sido rechazada Esto, digamos que no es que pase todos los meses en Bancolombia Quiero aclararlo Sin embargo, sí pasa mucho que la plataforma se cae acá a rato Al igual que Neki Y se cae siempre, generalmente, los 15 o los 30 Que son los días de pago de la mayor parte de la población colombiana Entonces, ¿qué ocurrió el día primero? Que esto sí me pareció algo horrible Resulta que aparecieron transacciones que estaban rechazadas Pero realmente sí se hicieron efectivas ¿Qué quiere decir? Que si tú tenías un millón y hacías una transacción por 500 mil pesos Te aparecía que la transacción fue rechazada Que no se pudo hacer nada con esa transacción Que esos 500 mil pesos, pues no se transfirieron Pero entrabas a tu cuenta y te aparecía que esos 500 mil pesos Efectivamente se habían enviado a esa persona O se había realizado el pago que tú estabas haciendo en ese momento Ahora bien, lo que les decía Sé que muchas personas me dirán Como, checho, pero eso me pasó a mí con Rappi Me pasó a mí con Davivienda, con Falabella, con el banco, que sea Bueno, efectivamente sucedió con otros bancos Sin embargo, la diferencia es que en este caso Las transferencias, digamos en Davivienda Generalmente listo, salieron así como que sí se habían hecho A pesar de que salían rechazadas Pero a las 2 o 3 horas se devolvían En Bancolombia se demoraron hasta un día Y es que yo les pregunto a ustedes Algunas dirán, pero esto no es tan grave o algo así Bueno, si ustedes justo están en un momento crítico Yo qué sé, ustedes van a pagar justo Les dio por pagar la cuota inicial de su apartamento De su carro, Tani, es el día preciso Y pum, sucedió esto Bueno, por lo menos en otros bancos dicen Uy, bueno, pasaron 3 horas Me sirvió, vamos a enviar ese dinero ya Pero que un día completo tu dinero desaparezca de la nada Y no lo puedas tener Me parece una falta de respeto También otra cosa Ya quitando un poco a Bancolombia Es que en otros bancos han sucedido cosas similares En cuanto a que ha desaparecido el dinero de la nada Y ahí si nadie responde Eso no es de un día para otro Sino que ni siquiera lo devuelven Así que lo que les digo Y quiero pues leerles por aquí los tweets O sea, si uno buscaba en Colombia Simplemente en Twitter y lo pone en reciente Vamos a ver lo siguiente Y es que aparecen muchos memes O sea, aparecen muchas cosas Los que no tenemos cuenta van Colombia La Junta de Colombia Bueno, eso ya es otro tema Esto ya nos metemos en temas políticos Pero también pasa directamente con Neki A pesar de que ya pues anunciaron Que no iban a estar como O sea, que no dependía uno del otro Que ya era Neki una entidad individual e independiente Pues siempre sale en esto cada 15 días Miren, cuando tienes una cuenta de ahorros en Bancolombia Miren, mentira Bancolombia O no me han devuelto nada ¿Para cuándo? Entonces miren Esta persona reporta que le aparecieron estas transacciones Pero siguen sin devolverle su dinero Y eso pasó el primero de junio Y ella reporta esto hoy Que es 3 de julio El primero de julio Y ahora es 3 de julio Ya han pasado dos días No le han devuelto el dinero Y por acá estaba otro Digamos este Estatua en honor a Hachico El perroaquita que murió esperando Que Bancolombia devolviera lo que cerró Y entonces también es un llamado O sea, quiero Esto es simplemente Directamente se va a Colombia Hacia Neki Porque si buscamos Neki Tampoco es que se salve mucho O sea, si vemos Neki también se cayó hace algunos días Vamos a Acá Cuando vas a pagar la cuenta de restaurante con Neki Y se cae Eso fue el 2 de julio Justo se cayó No dejaba entrar como por una hora Media hora Y es que Fuera una aplicación Digamos que a Walla le pasara Yo diría Bueno, te perdono ¿Por qué? Porque Walla es muy reciente Hasta ahorita Entró al sistema financiero aquí en Colombia De toda la cuestión Pero es que Neki Y sobre todo Bancolombia Bancolombia es el banco tradicional Pero ¿Qué es lo malo? Muchos dirán Checho, sí, yo sé Hay muchos fallos Yo tengo Bancolombia Pero Primero Bancolombia se encargó de crear La alianza más grande de nómina O sea La mayor parte de las empresas Tienen como tal Un contrato O un convenio Es que se llama Directamente con Bancolombia Para pagar a través de este banco O sea La mayor parte de empresas Está a través de este banco Y lo otro es que Eso sí se lo debo dar a Bancolombia Y es que Digamos aquí en Bogotá Yo no tengo problemas En encontrar cualquier banco O sea Prácticamente cualquier banco Lo encuentro Pero sé que En algunos pueblos En algunas veredas En algunos sitios Que no tienen tanto acceso A tantas oficinas De diferentes bancos Bancolombia es la solución Por sus corresponsales bancarios Porque Eso sí Tiene corresponsal bancario Hasta en la sopa O sea Por toda la Volteas a agarrar una esquina Bancolombia Volteas a agarrar la otra Bancolombia Entonces En el caso de necesitar dinero En efectivo Bancolombia es el mejor banco Sin embargo Este video no es como Diciéndoles Amigos Salganse de Bancolombia Esto No Es como Tengan en cuenta esto Tengan en cuenta Diversificar Es decir Mandar como su dinero A un lado Mandar hacia el otro Tener en diferentes cuentas Si no confían Ni siquiera en el sistema financiero También pues Podrían salirse Por aquí Estaba viendo que También estaba Falabella En tendencias De pronto Falabella También pasó algo Con este banco Pero bueno Twitter me encanta leerlo Por eso mismo Porque siempre están saliendo Todas las cosas Y siempre que leo Twitter Y entro a Twitter Estoy mirando Y siempre Bancolombia Se cayó Donde está mi quincena Donde está mi dinero De el salario Neki También se cayó No que estoy pagando algo Y se cayó Y se cayó Y ustedes dirán Si esto pasa con todas las aplicaciones Efectivamente Pero No he visto O sea si he visto Digamos David Plata Que también se quejan de David Plata Que desapareció plata Que toda esta cuestión Que en otras aplicaciones Bueno Móbicas Y nunca he visto Que ocurran estas cosas Y a eso me refiero Es como que Esas aplicaciones Si puede que suceda Sin embargo No es tan frecuente Y podemos tener Una mayor seguridad Sin embargo También Como les decía Es un llamado A toda A la superintendencia financiera Digamos Para que regule realmente Este tipo de situaciones O sea Como es posible Porque el dinero Se necesita constantemente Queremos comprar algo Que no es pagar algo Sea algo sencillo No sea algo de vida o muerte No lo compliquemos tanto Que vamos a pagar algo Súper importante En un día No Simplemente queremos pagar algo En un restaurante Y saber que de la nada Va a fallar el sistema financiero O va a desaparecer el dinero Se necesitan mayor No sé Como un mayor control Digamos La estabilidad De las plataformas Es nulo Principalmente Cnx Y Bancolombia Y que casualidad Que estas dos Están unidas De alguna forma O lo estuvieron En un pasado Entonces amigos Lo que les recomiendo Es Tengan en cuenta esto Siempre quincena Cada 30 días Va a suceder esto Es algo que viene sucediendo Cuando no suceda Subiré un video De ya Bancolombia Solucionó esto O ya Bancolombia Solucionó esto Pero de momento Sigue pasando Y ha venido pasando Desde hace tiempo Si pueden En lo posible Esto si Cámbiense banco Váyanse a otro banco Que no tenga tantos problemas De momento A ver si Al menos Bancolombia Despierta Porque eso es lo que Me da rabia Que ni siquiera Despierta Dice como Ay tenemos tantos problemas O Neki Tenemos tantos problemas Pero no importa Somos la aplicación Más grande De cuentas simplificadas En el caso de Neki Tenemos La función de Paypal Entonces eso La pueden utilizar acá Así que no nos importa Vamos a seguir cayéndonos Y dicen Ay ya arreglamos Y actualizamos el diseño Pero en realidad Sigue siendo lo mismo Entonces es una queja En nombre de todos ustedes Y en nombre de mi persona Porque a mi no me sucedió O sea Yo no tuve problemas Porque yo no tengo Mi cuenta principal Ni en Bancolombia Ni en Neki Pero me da rabia eso Yo sé Lo que es sentir Que de la nada ¿Y mi dinero? Y se cayó esto Y los errores Que están sucediendo ¿Dónde está? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces eso La verdad que Me parece una falta de respeto Vamos a esperar Si hay algún funcionario De Bancolombia o Neki Que nos pueda indicar Aquí en este video Qué es lo que está sucediendo Por qué no lo actualizan Por qué no hacen algo Al respecto Es que ese es el problema Yo no digo que la plataforma Sea mala O que los cajeros Ruenen el dinero No, la verdad me parece La que más tiene Una red de cajeros Creo que es comprobado El banco más grande En Colombia Tiene muchas funciones buenas Al recibir dinero Desde exterior Es el que menos cobra O sea Bancolombia tiene muchas cosas buenas Pero en cuanto a esto Es el peor Entonces que nos informen Por qué no se ha arreglado Y lo mismo por la parte En el que ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Con la infraestructura digital Como tal De estas dos plataformas Pero nos vemos En una próxima ocasión Recuerden seguirme en Instagram Y en TikTok Que estaremos subiendo Algunos tips y trucos Para ustedes Chao, chao Chau 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 Chau